Ahora les voy a leer el cuento Una bruja horriblemente hermosa. Había una vez una brujita que se llamaba Bella Nini. Era tan hermosa como el día, lo cual era la cosa más horrible que le puede ocurrir a una bruja. Sus papás, que la querían tiernamente, parecían los únicos que no se daban cuenta de su abominable belleza. El día de su nacimiento, toda la familia se reunió alrededor de la pequeña brujita. Bella Nini dormía en una cunita de huesos, con una cobijita de tela de araña, y su cabecita descansaba sobre una almohada de alas de murciélagos. Tenía los piecitos abrigados con horribles botitas de cuero de lagarto moteado. Cuando los abuelos de Bella Nini fueron a verla por primera vez, no quisieron entristecer a sus papás, así que le dijeron ¡Qué fea que es! ¡Es tan fea como una bruja! ¡Es repulsiva! afirmaron sus tíos y tías. ¡Tan repulsiva como una babosa! ¡Es horrible! exclamaron su madrina y su padrino. ¡Tan horrible como un cocodrilo! ¡Es espantosa! la alabaron sus primas y primos. ¡Tan espantosa como una pesadilla! O sea, ningún miembro de la familia quería disgustar a los papás de Bella Nini. Todos preferían mentir antes que reconocer que la brujita era horriblemente hermosa. A los papás de Bella Nini, todos estos halagos le sonaban música celestial. Cegados por tantas alabanzas, veían a su niña tan fea como corresponde a una bruja. No tenían ningún motivo para verla de otro modo. Tenían otras tres hijas. La primera era tan repelente como una cucaracha. La segunda tan asquerosa como un piojo. Y la tercera tan desagradable como una araña. Las tres habían ganado el concurso de Miss Atroz. El gran premio a la fialdad que se concedía cada año entre las brujas del mundo entero. Tratamiento para hacerla más fea. Cuando Bella Nini creció, sus padres no pudieron ignorar por más tiempo su belleza. Así que intentaron afearla para que pareciera una verdadera bruja. La vistieron con los viejos harapos de su tía abuela Cracrá. La bruja más fea de todos los tiempos. Pero no fue suficiente. Por eso, cada noche, antes de que su hija se acostara, los papás de Bella Nini preparaban en un gran caldero una mezcla de fango estiércol, ortigas podridas y orines de murciélago. Y le untaban bien la cara. Pero por la mañana, Bella Nini no tenía ni una verruga, ni el menor rastro de granos o costras. Al contrario, esta extraña mascarilla hacía que la piel de Bella Nini estuviera cada día más tersa y más suave. Los papás de Bella Nini prepararon también un champú a base de algas y de lombrices chamuscadas. Todas las noches, antes de que su hija se fuera a la cama, envolvían sus cabellos con esta mezcla y le ponían un trapo bien sucio. Pero la mañana siguiente no se le había caído ni un solo pelo. Al contrario, aquella mezcla hacía que su pelo estuviera cada día más sedoso y más brillante. Pobre Bella Nini, Bella Nini era tan hermosa que parecía una princesa. Para sus padres aquello era una desgracia, nadie les dirigía la palabra. La madre de Bella Nini incluso había perdido su puesto de presidenta de honor en el gran consejo de las brujas. Tener una hija tan bonita trae mala suerte, murmuraban las brujas en sus casas, y no dejaban que sus hijos jugaran con Bella Nini. En el colegio en el que Bella Nini aprendía brujerías, la señorita Birria, su profesora, la castigaba muchas veces y la encerraba en el armario. La señorita Birria aseguraba que era alérgica a la belleza y que solo ver a Bella Nini hacía que se le cayeran las barrugas. Su mamá, de buena gana, habría hecho un sortilegio a su hija. Había más de 100 para convertirla en una niña horrorosa, pero eso resultaba imposible. El Código Internacional de las Brujas prohibía que un miembro embrujara a otro, so pena de perder sus poderes para siempre. Como no podía cambiarla, los papás de Bella Nini acabaron por resignarse y aceptar que su hija fuera diferente a las demás. Tanto más cuando con el paso de los años el problema no se arreglaba. Cuanto mayor se iba siendo Bella Nini, más bonita se ponía. Llegada de pretendientes. La fama de la extraordinaria belleza de Bella Nini se extendió más allá de las fronteras del reino. Y cuando la muchacha cumplió 15 años, empezaron a llegar príncipes por docenas para pegar su mano. Para que Bella Nini los aceptara como esposos, le decían estupideces en tono meloso. Te adoraré toda la vida, tesoro mío. Eso es todo lo que deseas, preguntaba entonces Bella Nini. Y te adoraría más todavía si hicieras aparecer 200 cofres repletos de oro. ¡Pata! ¡Pluf! Inmediatamente Bella Nini los convertía en sapos. Pero estas peticiones escondían una segunda intención. A ellos les atraía tanto la belleza de la muchacha como los poderes que poseía y que podrían hacerlos ricos y poderosos para siempre. Otros decían las tonterías en un tono empalagoso. Si te casas conmigo te haré feliz. Eso es todo lo que deseas, preguntaba Bella Nini con aire inocente. Y te haría todavía más feliz si hicieras aparecer algunos bagulés llenos de piedras preciosas. ¡Pata! ¡Pluf! Bella Nini los enviaba a hacer compañía a los otros sapos. Otros se presentaban y le decían tonterías aún más grandes. Eres tan hermosa, paloma mía. Eso es todo lo que sabes decirme, preguntaba Bella Nini, que ya se sabía la respuesta. Serías todavía más hermosa si gracias a tus poderes mágicos pudiéramos vivir en un gran castillo. ¡Patapluf! 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 La chaca se estaba llenando de sapos. Bella Nini se sentía muy sola. ¡Qué tristeza haber nacido tan bella! Se lamentaba. Ninguna bruja quiere ser mi amiga. Y a los príncipes solo les interesan mis poderes de bruja. Y mientras tanto lanzaba encantamientos a todos los que se le acercaban. Un príncipe verdaderamente encantador. Un día que paseaba por el bosque, Bella Nini se topó cara a cara con un muchacho muy bien parecido que montaba caballo. Se disponía a convertirlo en sapo cuando el caballo se encabritó y tiró al suelo al jinete. ¡Ay! ¡Mi pobre trasero! Se quejó el joven tratando de levantarse. Bella Nini se echó a reír. ¡Pues no le veo la gracia! gruñó el caballero ofendido. ¿Quién eres? preguntó ella. ¡Soy un príncipe! contestó poniéndose de pie tan rápido como pudo. Y vengo para casarme con la muchacha más bella del reino. Creo que es una bruja. ¿Cómo se llama? Preguntó tristemente Bella Nini que ya sabía lo que el príncipe le iba a responder. ¡Bella Nini! ¡La tienes delante de ti! suspiró la joven hechicera. ¡De veras verdadera! preguntó el príncipe colorado como un tomate. Estaba tan emocionado que tartamudeaba al hablar. A Bella Nini el príncipe le pareció verdaderamente encantador. Le gustó mucho esa timidez que lo hacía tan distinto de los otros príncipes. ¿Es eso todo lo que quieres? le preguntó. Adivinaba lo que él iba a reclamar a continuación. Oros, tesoro, dinero, diamantes, la luna o la fortuna. Solo quiero casarme contigo, dijo con voz segura. Nada más. Bella Nini sintió el impulso de echarse a su cuello y de decirle que lo aceptaba. Pero ¿cómo estar segura de que el príncipe no mentía? Quizá era más astuto que los otros y una vez que estuvieran casados, os la obligaría a satisfacer todos sus deseos. Lo pensaré, dijo Bella Nini. Si me amas lo suficiente como para venir mañana a comer a mi casa, podremos volver a hablar sobre eso. Bella Nini temió que el príncipe no quisiera hacerlo, pero se equivocaba. Al día siguiente, él se presentó. Ella le sirvió el siguiente menú. Pinchitos de sapo, lagarto relleno de saltamontes, pastel de chocolate con mermelada de babosas. El príncipe se lo comió todo, sin decir ni pio. Al terminar, Bella Nini le preguntó. ¿Te gustó la comida? ¡Buah! exclamó él. Todo estaba asqueroso. Si te casas conmigo, cocinaré yo. Castigada al armario, señorita birria. Bella Nini suspiró aliviada. Si el príncipe hubiera fingido que la comida le hubiera parecido deliciosa, ella lo habría convertido inmediatamente en un sapo. Parecía decir la verdad. ¿Querés casarte conmigo? Volvió a preguntar el príncipe. Voy a pensarlo un poco más, dijo Bella Nini. Si me quieres lo suficiente como para volver mañana, podremos hablar sobre eso de nuevo. Ella pensó que él se negaría a ir, pero estaba equivocada. Al día siguiente, él se presentó justo cuando la señorita birria estaba enseñando a sus alumnos algunos trucos de cocina para preparar pinchos de murciélago. La señorita birria se dispuso a transformar al príncipe en comida para gatos, pero Bella Nini se adelantó. Cornichupón, cornichuporra, que la señorita birria se convierta en una araña. ¡Patapluf! La profesora se convirtió en una araña y Bella Nini la encerró en el mismo armario en el que la señorita birria solía encerrarla a ella. Bella Nini había lanzado un encantamiento a otra bruja y en ese mismo instante había perdido todos sus poderes. Ahora soy una persona común y corriente, le dijo Bella Nini al príncipe. ¿Todavía quieres casarte conmigo? Pues claro que sí, gritó él. Se casaron y vivieron felices en el gran castillo que el papá del príncipe le regaló a la pareja. En cuanto al príncipe, mantuvo la promesa que le había hecho. A Bella Nini él cocinaba y nadie se quejaba de sus comidas.